Yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo ser loco si noche con noche me sueño contigo? Yo no soy tu amigo, te vivo engañando Te estoy adorando, yo no soy tu amigo, yo te estoy deseando Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves muy contento Y te estoy fingiendo, porque en mis adentros yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Hay que comprenderlo, si fuera tu amigo, no sea para tanto Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves muy contento Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Hay que comprenderlo, si fuera tu amigo, no sea para tanto Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo